El agua estancada en lavavajillas, tinas de baño, sótanos y áreas al aire libre, ofrece el ambiente ideal para el crecimiento del moho. Aunque posee una variedad de texturas y colores, el moho no se identifica fácilmente por estas características, debido a la capacidad de todos estos grupos de color de producir sustancias tóxicas. Si bien no es perjudicial en sí, el agua estancada crea un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y hongos peligrosos. El agua estancada proporciona un caldo de cultivo para las bacterias dañinas como el coli y el tétanos, así como los mosquitos y otros insectos portadores de enfermedades, dependiendo de la cantidad y la ubicación. Esta agua también puede aumentar en el riesgo de las lesiones a los niños y a los animales domésticos y puede causar una descarga de productos químicos peligrosos almacenados. La exposición aguda a los altos niveles de moho puede ser peligroso para su salud.